hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito fin de semana hoy te voy a hablar de un tema bastante preocupante como ustedes saben yo amo este juego me encanta estoy patrocinado desde hace muchísimo tiempo y me siento pues bendecido actualmente estoy feliz porque muchísimos canales hay más de 10 canales latinos patrocinados lo cual a mí particularmente me hace sentir muy bien sí pero qué está pasando cuál es el tema de hoy ojo esto no es hate hacia el juego esto es un análisis y necesito que tú me des tu opinión me des soluciones porque quiero construir soluciones tengo la oportunidad por allí de comunicar directamente a los community managers soluciones para dar pues como que otra vista o un giro a lo que está pasando en ligas altas también me gustaría saber si en ligas bajas está pasando lo mismo cuál es el contexto fíjense yo juego solo y cada vez que juego más que todo en la mañana y en la noche constantemente me salen clanes yo juego solo me sale clan en este caso que tengo la batalla de fondo esta misma escuadra de fondo esta misma escuadra me salió tres veces jugando dos horas me salió tres veces esta misma escuadra me salieron otros clanes y yo me pregunto yo personalmente si yo juego contra este clan pierdo porque el juego me vuelve a colocar contra los mismos enemigos y porque me vuelve a colocar otra vez con los mismos enemigos ok digamos que todos somos nivel mk3 pero no funciona así actualmente estoy viendo los niveles de mis aliados y me doy cuenta que son liga maestro nivel 9 10 y 11 mk1 y a veces tengo mala suerte y me sale liga experto a veces me doy cuenta que también hay dúos hay dúos de ligas bajas ejemplo un liga maestro y un liga experto bueno que quizás están haciendo cosas extrañas pero quizás están jugando para divertirse porque son amigos si mucha gente se une liga alta y una cuenta liga pequeña para bajar de liga si ojito con eso pero en general me doy cuenta que el matchmaking está cada vez peor desde hace unos días hacia acá que hubo la unión de todas las plataformas el matchmaking considero yo que colapsó tengo batallas de 2 minutos de 3 minutos contra gente normal y me doy cuenta que tienen muy bajo nivel tengo batallas también de 2 y 3 minutos contra clanes y de verdad que la jugabilidad la veo muy disminuida me gustaría que me dejes tu opinión por favor qué tanto te está pasando en qué liga estás más que todo eso pinceladas de 10 batallas me pasa 5 veces estoy en liga experto si el tema de la gente que baja de liga y está farmeando yo he estado presionando como ustedes saben tengo muchísimos captures he dicho vamos a solucionar esto a los community managers le he dado mi opinión pero estaba leyendo sus comentarios y me puse a analizar lo que está pasando de fondo de verdad yo soy mk3 y me parece esta jugabilidad me parece sumamente negativa y yo me imagino que tú que no eres mk3 te parece peor si me entiendes verdad no es por justificar a la gente que baja de liga ojo porque he visto jugadores full mk2 y full mk3 con cosas nuevas en liga experto y en liga diamante inclusive en ligas más bajas ojo no justifico eso pero si estoy comenzando a entender su opinión que hay muchísima gente que baja de liga porque simplemente no es competencia en contra de los clanes lamentándolo mucho podemos jugar a ciertas si a ciertas horas del día y en la tarde noche hasta las 11 12 de la noche el problema del matchmaking es sumamente preocupante sale una y otra vez dúo clanes mixtos escuadras mixtas y escuadras completas del clan es decir te salen enemigos sumamente bien equipados y lo lamentable es ojo yo no me quejo de que me salga gente fuerte yo me quejo realmente que me salen aliados que no están al mismo nivel porque no hay jugabilidad es bastante bastante claro que si me colocan a mí dos campeones más y tres de liga maestro en contra de un clan las probabilidades de ganar no son muy altas porque actualmente pues no todo el mundo tiene acceso a un shell no todo el mundo tiene acceso a un fafnir a un demeter si a los pilotos a los módulos pilas de energía titanes bien nivelados entonces pienso ojo una solución que yo he estado analizando es que haya un cambio en el sistema de ligas que hayan muchísimas más ligas porque ya tenemos el nivel mk3 sí que exista un cambio total en las ligas al principio de año nos habían comentado los del equipo de world robots en su canal que se iba a venir una supuesta liga para jugar en escuadra con premios especiales supuestamente iba a haber un cambio en la liga leyenda cosas así que recuerdo y de verdad no entiendo porque estamos en el mes de agosto falta muy poco para que finalice el año yo no veo nada acerca de eso ni en las noticias ni en el test server y me preocupa porque siento que el juego está enfocado en cosas que no necesita actualmente veo que está enfocado en las naves espaciales la comunidad no le gusta esa idea siguen en esa idea además de trabajar en dar solución a cosas que si no están afectando si yo amo el juego y como lo amo me gustaría que el matchmaking sea acomodado por eso te digo déjame todas tus soluciones en los comentarios voy a estar leyendo voy a estar dando corazones y quizás te conteste por favor no hay necesidad de que me dejes comentarios tóxicos porque estoy buscando son soluciones quiero construir unas 10 soluciones para compartirlas con el equipo de el juego de world robots para dar mi aporte si quizás ustedes me digan bueno pinceladas eso no va a cambiar nada pero yo me voy a sentir feliz porque estoy intentando dar solución a algo que veo que nos está afectando a todos si ojito este video es para encontrar soluciones les estoy compartiendo todo lo que pienso como veo las cosas los escucho analizo también sus quejas y me doy cuenta pues que es momento de aunque sea tomar algún tipo de acción positiva ustedes saben que yo no soy tóxico así que bueno voy a tratar de construir algún tipo de solución positiva para que nos escuchen como comunidad si de verdad me sentiría muy feliz si le das like al video para que más personas tengan acceso a esta información de su opinión y poder todos juntos tener pues una comunicación bastante factible factible con el juego si pinceladas le compartió esto al juego mi meta son 10 soluciones al menos 5 al menos 3 gente no me voy a dar mala vida la cuestión es que quiero ver si se puede hacer algo fíjense que acá a lo último le pudimos dar vuelta a esta partida se las comparto porque tengo partidas donde nos destrozan en 2 minutos un clan en esta oportunidad no estaba completo por lo cual pues siento que tuvimos cierto chance porque había jugadores en la otra escuadra normales de nivel como les estoy diciendo bajo y tuvimos cierto chance pero eso pasa muy pero muy pocas veces es triste y lamentable bueno gente me despido espero que me dejes tu opinión y nos vemos en un próximo episodio voy a estar probando el test server y posiblemente hoy haga otro directo voy a ver porque no tengo muchos ánimos se les quiere bye bye